¿Qué voy a hacer? Si ya no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, mejor no Eso no me servirá Voy a sentir otros brazos Proba miel de otros labios En mi mente tú estarás ¿Qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ah, ya sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino Todos los bares de aquí No, mejor no Eso me va también, puras Porque la sonrisa tuya Esa boquita tan pura Mi delirio me abruma Aunque no me quieras Yo te seguiré queriendo No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré queriendo Aunque sean mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Ay, mi amor Cuánto te extraño Solo tengo esta canción para decirlo Ay, ay Y así recuerdo aquellos momentos Que estuvimos juntas Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Más allá no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Y no me importa vida Que tengas que vender tu cuerpo Para vivir Si yo vivo por ti Para amarte El tiempo que te queda es libre Si te es posible Dedícalo a mí A cambio de mi vida entera Y lo que te queda Que te ofrezco yo Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa si son diez minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Música 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 Y que vaya el sentimiento Así como lo siento Para ti vida Para que me recuerdes Siempre Adiós Música 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 Música